Miran mis ojos en el mar y vuelven las frágiles gaviotas hasta el faro donde tu mirada sigue tejiendo recuerdos de sirenas y nieves, caracolas de amor y lejanías desde el azul de tus ojos vuelan gaviotas a los puertos de nuestra nostalgia y mi corazón, mi corazón es una estrella en la noche, en la noche de los que sueñan, de los que sienten de los que aman más allá de la vida y de la nada, más allá En una roca de la playa yo la vi No imaginaba la tibieza de su piel Eran sus ojos el mar, horizonte y luz de un cariño Eran sus ojos el mar, horizonte y luz de un cariño Como una estrella un farolito se prendió En una barca pescadora se alegó Cálida espuma de mar, en el arenal se perdió Cálida espuma de mar, en el arenal se perdió Blanca gaviota de mar, en el arenal se perdió Blanca gaviota de muerto La barquita que llevó mi amor, mi amor Qué lunas te alumbrará En la noche azul de mi amor Qué lunas te alumbrará En la noche azul de mi amor Música Con una perla se hizo el cielo y el corazón Y aquel verano caluroso se alejó Miran mis ojos el mar Y es una letra de ilusión Miran mis ojos el mar Y es una letra de ilusión Pero en la roca de la playa ya no está Es un recuerdo de mi barca pescador Quiso nombrarte mi voz En el arenal se perdió Quiso nombrarte mi voz En el arenal se perdió Blanca gaviota de muerto La barquita que llevó mi amor, mi amor Qué lunas te alumbrará En la noche azul de mi amor Qué lunas te alumbrará En la noche azul de mi amor En la noche azul de mi amor En la noche azul de mi amor En la noche azul de mi amor